Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Así que bueno, les damos la bienvenida a una nueva clase gratuita virtual. Como les decía recién, estamos en Santa Rosa La Pampa, pero nuestra escuela de diseño da cursos a todo el mundo. Estamos con distintos tipos de cursos. Vamos a, de paso, también hago todo a la vez la silencio para que no se escuche tanto ruido de fondo. Y después cada una que quiera hablar puede activar el micrófono. Así es más interactivo. Les voy a presentar a la profe, en este caso Martina Núñez, que está en Bariloche, que tiene la suerte de poder vivir en ese lugar hermoso. Es una de las profes de la escuela. Ella está a cargo del curso de ropita y accesorios de bebé. Está a cargo del curso de pijamas de hombre y de dama. Y también de todos los grupos de moldería y costura, y costura inicial. Así que Marti es diseñadora de indumentaria recibida en la UBA, como yo. Y la verdad que un placer contar con ella en nuestra escuela. Como dicen sus alumnas que están acá presentes. Aparte de todo el conocimiento y cómo lo sabe transmitir, la dulzura con lo que lo transmite. Y eso llega, me parece, de otra forma. Así que, no sé si vos querés decir algo Marti. No, darles más que nada gracias Lau por la bienvenida. La bienvenida a todas las chicas nuevas y a las que siempre están presentes. Que bueno, está bueno aprovechar estas clases gratuitas, yo siempre lo digo. Porque es conocimiento que nos va a servir para todo el proyecto que queramos encarar. Sirve, si justamente la clase de hoy es de algo que a mí me preguntan mucho en las clases. Por eso también hablé con Lau de hacer esta clase. Me parece súper interesante y súper útil. Así que nada, me alegro que se puedan sumar. Bienvenidas a todas y sí, la que quiera visitarme en Bariloche está más que invitada siempre. Buenísimo. Bueno, yo les voy a mostrar lo que vamos a aprender hoy a usar. Primero vamos a aprender a usar las boquillas de cinta al bies. Este se venden sueltas, pero también viene en el kit. Este kit está buenísimo porque vienen cuatro medidas diferentes. Entonces, viene un punzón para ayudar a empujar la tela, alfileres, y viene el prensatela de cinta al bies regulable. Que yo lo tengo acá separado, pero es el mismo, porque se vende suelto. Entonces, con ese prensatela de cinta al bies colocamos una cinta al bies que vamos a lograr hacer con estos bies makers. Se llaman bies makers. También vienen prensatelas de cinta al bies de una sola medida, que no es regulable. Que es este, que es todo metálico, y viene una sola medida. Después vamos a usar, como siempre les digo, usando los materiales correctos. La mesa de corte y el cúter son fundamentales en el momento de cortar, porque logro mayor precisión en el corte de la tela, sin dejar así onditas, digamos. Y me permite el cúter también cortar muchas capas de tela juntas, con mayor rapidez y prolijidad. Y obviamente la mesa de corte es para cuidar la mesa mía, no romperla, dañarla, porque hacemos mucha fuerza, mucha presión, y obviamente cualquier superficie donde lo apoye la voy a terminar rompiendo. Después quería avisarles, por eso me acordé de las trajes, que ya entraron las reglas, que estas reglas las hago a ser especiales porque no se consiguen. Tienen las curvas exactas para corpiño base, para hacer la modelería de corpiño base, para hacer la forma de cadera de pantalones y cintura, y para hacer los tiros en la modelería. Entonces, bueno, la que quiera, ya me acordé de mostrárselas y traernas. Y luego vamos a usar, como siempre decimos, las agujas SMEDS, que tienen alta tecnología. Como siempre decimos, las agujas se cambian cada ocho horas de uso, porque no nos damos cuenta, pero la punta se deflecta, y esto hace que enganche el hilo de abajo, y ahí empiezan todos los problemas en la máquina. Empiezo a renegar, empiezo a saltar puntadas, empiezo a tocar la aguja donde no tiene que tocar en la máquina, y esto hace que se me empiecen a mover todos los engranajes de la máquina, y a la larga la termino rompiendo. Entonces, por no cambiar una aguja, termina rompiendo la máquina. En este caso, vamos a usar, la Marta les va a decir, pero ella si trabaja con tejido de punto, viene este kit inicial que está muy bueno, que viene mezclas de agujas universales con telas de punto, con punta bolita, que la punta bolita hace que no rompa el tejido, que sea para perforar o coser telas de punto sin romper el tejido. Ya que la tela de punto está hecha con bucles, que se entrelazan entre sí, entonces lo que hace la aguja es que se mete entre el bucle sin romperlo. Porque si ustedes saben, como ustedes sabrán, si ustedes le hacen un agujero o un suéter tejido, como por ejemplo con Santa Clara, se me va a desarmar íntegro, porque es un solo hilo que se va entrelazando entre sí. El tejido de punto es lo mismo. Si yo lo rompo, se me abre un agujero, y termino desarmando el tejido. Así que vamos a usar, si es tela de punto, aguja siempre, punta bolita, y en el caso que usemos una gaza, una muselina, un crepe, una tela fina, siempre recomendamos la Microtex, que es la ideal para telas finas, porque tiene tecnología en su punta, para no perforar de más, romper de más, el tejido plano que tiene una gaza, una muselina, que es una tela, como dije antes, de tejido plano, pero cerrada, entonces no tiene que romperse tampoco. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con la clase, la dejo a Marta empezar tranquila, y ustedes pueden interrumpir cuando quieran, preguntar lo que quieran, porque así es un ida y vuelta y es más divertido. Así que arrancamos nomás. También les cuento, mientras Marti se acomoda, que la que quiera participar del sorteo, del Prensatelas que vamos a sortear, que es el que vamos a mostrar hoy, me tiene que mandar por privado, ahora o durante la clase, o cuando termine la clase, pero que sea hoy, que diga, estoy en la clase, y compartí la publicación. Así yo ya con eso, ya agarro los whatsapps, cuando termino la clase y hago el sorteo. Porque si no, yo no sé quién estuvo en la clase, y quién no, no tengo forma de mirarlo después. Entonces vayanme mandando un mensaje, diciéndome, estoy en la clase, y compartí, así yo después, entre esas participantes, realizo el sorteo. Bueno Marti, te dejo que avances, yo voy a también conectarme a otro dispositivo. Dale, si ahora, van a ver, yo me voy a desconectar de acá, corro la compu, y arranco desde el celu, si, por ahí para fijar el video, van a ver que voy a mostrar la mesa, donde voy a estar trabajando, cada una puede fijar el videíto, tocando los tres puntitos, que van a aparecer, si, y ponen fijar el video. Yo salgo de acá, y aparezco en el celu, ¿sí? Bien, ahí, espérenme que, acomodo el sonido y todo, ¿sí? Ustedes tienen que ver, estoy enfocando la mesa, ¿sí? Estoy acá, para que, la que necesite para ponerme, fijo el video, va a ser más cómodo, ¿sí? Para que vean lo que vamos trabajando. Cualquier cosa, si se entrecorta, o algo, me pueden avisar, y repetimos, ¿sí? No hay ningún problema, o pueden también ir escribiendo en el chat, ¿sí? Las dudas que tienen, y me van consultando. Bien, vamos a arrancar entonces, con esta clase, que, va a tener que ver todo con bies, ¿sí? ¿Cómo poner un bies en línea recta? ¿Cómo poner un bies en esquinas? ¿Cómo poner un bies, por ejemplo, yo acá les voy a mostrar, si yo tuviera una pieza curva, ¿sí? ¿Me ven bien y me escuchan bien alguna que me diga, porfa? Sí, perfecto, se te escucha, Martín. Gracias. Buenísimo. Perfecto. Y también, por ejemplo, ¿cómo poner un bies, si yo tengo un cuello en B, o esquina invertida, ¿sí? Que también se le llama, que no es lo mismo, que colocarlo en una esquina común, ¿sí? Vamos a arrancar un poquito, primero, con, ¿qué es un bies? Yo acá les traje una hojita, porque si yo pusiera una tela, es muy grande, y no se va a notar, pero nosotros en la tela, siempre tenemos, un largo, que son los metros, por ejemplo, que nosotros compramos, y el ancho de la tela, que generalmente, siempre es de un metro y medio, puede variar, pero, más o menos, siempre es así. Bien, en el largo, yo voy a tener la urdimbre, la tela, que son los bordecitos, para cortar al bies, yo tendría que cortar mi tela, encima, no, mi ancho, en lo que es el largo, ¿ven? Y ahí a mí, se me va a formar una diagonal, que va a tener, 45 grados, entonces, yo acá cortaría, mi tirita para bies, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a lograr con esto, ahora lo vamos a ver, es que en las telas planas, que no tienen elasticidad, logro darle un poquito de elasticidad, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda. Bien, yo acá, por ejemplo, tengo una que ya hice, ahora vamos a averiguar, cómo la hacemos y demás, esto es una, tirita así, al bies, como ven, tiene dos bordecitos, hacia adentro, voy a acercarme un poquitito, sí, dos bordecitos, acá, la marca, sí, por afuera tengo el derecho, ¿sí? Bien, lo primero que yo tengo que hacer, si quiero hacer mi propia cinta al bies, porque ustedes pueden comprar, una cinta al bies, en una mercería, lo que pasa es que muchas veces, queremos que, el bies que quiero colocar, sea de la misma tela, que la prenda que estoy fabricando, sigo el accesorio, entonces, lo ideal es que se animen y la fabrique, como ya mostró lao, vamos a usar el, bies maker, que es este aparatito, ¿sí? este accesorio, y después, vamos a ver las distintas maneras de colocar, bien, primero lo que yo tengo que hacer, voy a agarrar, mi tabla de corte, ¿sí? Yo acá tengo la tablita para cortar, si no se ve o algo, me indican, voy a doblar esto un poquito, porque lo vamos a usar después la plancha, ¿sí? Coloco la tela que yo quiera, cortar, y algo que es importante, es que, cuando van a usar el bies maker, si se fijan, atrás tiene un numerito, pero que ahí más o menos se vea, sé que hace reflejo, pero bueno, un poquito se ve, por ejemplo, en este caso es el número 18, ¿qué quiere decir 18? Un centímetro coma ocho, y es la medida, que a mí me va a quedar final del bies, cuando yo lo doble, entonces, para cortar mi cinta, ¿sí? Lo tengo que cortar con el doble del número que dice acá, esto es en milímetros, entonces 18 milímetros serían 36 milímetros, o sea, 3,6. Ahí vi que alguien preguntó de las telas, sí, se puede hacer con cualquier tela, ojo con esto que ahora lo voy a aclarar, si yo acá tengo también cortado en tela de punto, por ejemplo, si yo voy a usar una tela de punto, no tengo que cortar la tela al bies, no es necesario, ¿por qué? Porque mi tela, por ejemplo, estas que yo ya me corté, ya tienen elasticidad, si yo no necesito darle más elasticidad, ya la tienen. En cambio, si yo voy a trabajar con una tela plana, sí, lo ideal es cortarlo al bies, más si va a ir colocado en esquinas, ¿sí? O en curvas, si yo voy a colocarlo en una superficie recta, ¿sí? Solo por ejemplo en esta parte, quizás no me hace falta cortarlo al bies, porque no necesito elasticidad, ¿sí? Pero si va colocado en curvas, o en un cuello, ¿sí? O en un ruedo curvo, ahí sí o sí lo tengo que cortar al bies, para lograr este poquito de elasticidad que tiene la tela, pero que me sirve un montón para acomodarlo en curvas, ¿sí? Bien. Entonces, nos fijamos el número de atrás, en mi caso 18, corto mi tira de 3,6, ¿sí? Bien. Yo acá use cualquier pedazo de tela, ¿sí? Ustedes usarían la que tienen que usar, y ya pueden tenerlo cortado, si ya al bies directamente un gran pedazo de tela, y después van cortándolo más chiquitito. Yo voy a usar para dibujar este lápiz mina, que también está muy bueno, este lo recomiendo un montón, porque a mí me vino, la verdad que barba, no más que para esto, ¿sí? Para dibujar tiras, moldes, todo, es como un lápiz que trae, como si fuera la tiza de sastre en la puntita, si lo vas cambiando, vienen de distintos colores, acá se vean. Claro, viene el repuesto con cuatro minas, de cuatro colores distintos, y después puedes comprar la mina suelta. Para la que no me conoce, en mi tienda pueden encontrar todos estos productos, y hago envíos a todo el país, así que tranquilamente, si superan los cinco mil pesos, que hoy en día se superan bastante rápido, los envíos sin costos. Así que la que esté interesada, puede mirar la tienda, incluso en mi tienda, ya que interrumpimos, te lo agradecimos, pueden encontrar todas las clases gratuitas, las últimas, si están en una solapa que dice clases gratuitas, ahí pueden encontrar varias clases, y las pueden ir viendo, porque nunca las repetimos, entonces está bueno que las puedan ir mirando. Tal cual. Tal cual. Y bueno, marcamos, yo en mi caso lo marco con este, si no lo tendrían que marcar con una tiza, o un jabón, pero bueno, la verdad que es muy bueno, porque es muy preciso para esto justamente. Bien, lo voy a cortar con el cúter, este es el cúter que mostró el agua, tiene una trabita, para que obviamente uno no se corte, que no es peligroso, esta traba la tenemos que bajar así, para abajo, y ahí lo cortamos, yo siempre me ayudo, obviamente con una escuadra del lado, que no tiene los centímetros, pero si fuera por ejemplo una curva, lo podría cortar a mano alzada, si miren, yo por ejemplo voy a cortar ahí, y ven ahí ya se cortó, pero que pasa, para la línea recta es más difícil tener pulso, está bueno ayudarse, si con algo. Importante, el cúter va de la mano de la tabla de corte, porque si usan por ejemplo un cartón por debajo, se les va a desafilar mucho más rápido el cúter, y van a tener que cambiarlo, se puede cambiar la cuchilla, pero la verdad que dura un montón, lo que sí hay que cuidarlo, como les digo, con la tabla de corte, sí o sí, nunca sobre la mesa, nunca sobre un cartón, porque lo podemos dañar, hay que cuidarlo, y ahí vamos cortando, bien, y ven que es un toque, enseguida yo ya corté, mi tirita, bien, ya tengo la tira, entonces, voy a pasar, al armado, yo acá tengo, el bies maker, lo único que tengo que hacer es introducir, mi tirita, dentro del bies maker, con el revés hacia arriba, yo le introduzco, ven que acá tiene una abertura bien grande, ahí introduzco, y acá se van a tener que ayudar con algo, como para empujar la tela hacia afuera, puede ser el punzón, que trae el kit, está buenísimo, la verdad que está bárbaro, porque ya les incluye todos los materiales, y si no, despacito con el corta hilos, también podemos ir, ayudando a que deslice, si, yo voy acomodando, y ahí voy, simplemente ayudando a que deslice, hacia adelante la tela, y ven que acá ya empieza, a salir, y ya empieza a salir ya, ahí está, si, ahí, ven, ya empieza a salir, y yo empiezo a planchar, tengo que ir planchando, a medida que sale, si, puede empujar, si quiero, con esta manijita que tiene, si, y vamos, planchándolo, y ya queda formadito, el bies, sigo, yo simplemente lo empujo, lo empujo con la plancha directo, a medida que lo plancho, pero si no pueden ayudar, y empujan, con, esta manijita que trae el bies maker, ahí seguimos, ojo con la temperatura de la plancha, si, fijarse, que tela estoy planchando, para no quemarla, obvio, ven que ya queda, armadito, el bies, y yo esto después lo doblo, y lo cozo, ya me queda para coser, a la prenda, si, bien, vamos con el primero, que es el más sencillito, por ejemplo, si yo tuviera que colocar un bies, en línea recta, voy a usar ahora, otro accesorio, que es este, el prensatelas, de cinta al bies regulable, que lo que permite, es que yo regule, el ancho de mi bies, entonces puedo colocar, cualquier vez que quiera, si, lo tengo que adaptar, a, la medida que yo esté usando, si, entonces voy a introducir, tiene dos canales, si, este prensatelas, voy a introducir, por dentro el bies, y lo dejo que pase, el agujerito de la aguja, esto siempre, si se los recomiendo yo, van a ver si, si alguno ya tuvo alguna clase, y yo ya se los expliqué, para que sea más fácil de colocar, si, y una vez que ya lo coloqué, ahí voy a, ajustar el ancho, para que mi bies, tampoco me quede, ni muy flojo, ni tampoco ajustado, si, girando esta ruedita de abajo, uno ajusta y desajusta, el bies, si, bien, voy a pasar, a la máquina, mientras vos te acomodás, les cuento a las chicas, que, están a tiempo, si se quieren sumar, alguno de los cursos de Marti, esta semana arrancó, ropita de bebé, y también arrancó, pijamas de dama, la verdad que son cursos hermosos, bueno, acá hay alumnos, y también arrancó, la decoración de hogar, que es solamente, cuatro meses, así que, virtual, todos virtuales, así que la que quiera sumarse, todavía están a tiempo, porque como todas las clases, quedan grabadas, pueden ver la primera clase grabada, y ya se pueden sumar al Zoom, como verán, se ve perfecto en el Zoom, ella explica con doble cámara, y después les queda todo grabado, y les queda el PDF, de todo lo que explicó, también para siempre, entonces, está buenísimo, porque les queda el curso, para cuando lo quieran ver. Tal cual, sí, bien, voy a colocar entonces, el Prensatelas en la máquina, es súper sencillo, porque es de los que, se llaman presón, o estos que simplemente, sacamos el Prensatelas de la máquina, y colocamos este, no tiene ninguna dificultad, tiro el hilo para atrás, y ahora lo que tengo que hacer, es colocar, el borde de la tela, donde voy a colocar el 10, en el medio, de las dos partes del Prensatelas. Acá lo único que tienen que tener en cuenta, es quizás ayudar un poquitito, a que la tela no se me salga, así, porque a veces, dependiendo también, qué tela es, puede que sea más fácil, que deslice o no, simplemente tengo que dejar siempre la tela. Correte un poquito la cámara, para la derecha, que se vea más la máquina, y menos la plancha, y si la podías acercar un poquito mejor, ahí está mejor, si querés acercar un poquito más mejor. Ahí va. Sí, ahí está mejor. Ya está, perfecto. Si vayan amizándome, pues yo no me veo, me veo muy chiquitita, entonces está bueno que me digan. Bien. Ahí clavo la aguja, puntada recta, yo por ejemplo estoy cosiendo en tres, pero pueden coser en dos, 2,5 o dos, dependiendo siempre del tejido. Siempre fijarse la tensión, que sea la adecuada, que la aguja sea la adecuada. Sí, yo acá estoy usando una batista, pero podrían usar la tela que quieran. Y arranco, si necesito, porque me queda medio trabado, tiro de los hilitos de atrás, si veo que no me arranca a coser. En este caso arranco bien, pero insisto, hay telas que son más complicadas, y hay que tomar un poquitito más la mano. Y ahí sigo. Ven que directamente, si yo quiero ir ayudando, puedo ir acomodando un poco, pero no es que tengo que doblar todo, ya queda todo prolijamente dobladito. Yo lo único que tengo que fijarme, es que mi tela siempre está en el medio. Ven, y ahí ya se va colocando. Yo ahora se los voy a mostrar igual. Cuando termine, ahí vamos. Voy a mostrarles hasta ahí. Así. Fíjense. Creo que ahí estoy mostrando bien. Ven, ahí ya está colocado. El bies, en un segundo lo hice, y en un segundo lo coloqué. O sea, es un toque con el prensatelas, y el bies maker. La verdad que va para curvas, sí. Va para todo. Aparte queda impecable. O sea, la diferencia de no usar el prensatelas es abismal. Porque realmente se queda impecable. Queda prolijo de atrás y de adelante. Igual, porque a veces si nosotras lo doblamos, nosotras mismas a veces doblamos más de un lado que del otro, que es normal que pase. Pero bueno, con esto lo evitamos. Bien. Esto coser, como ya vimos, en recto, sí, sin ninguna dificultad, y con el prensatelas de cinta al bies regular. Vamos para la esquina. Primero. No, vamos a ir primero con la curva, que me parece más sencillito. Y vamos. Yo en este caso ya tengo armada, como ya les digo, la cinta, sí, al bies. Lo que voy a hacer acá, lo voy a colocar manualmente, para que ustedes vean el proceso. Lo que tengo que hacer es colocar, enfrentando derecho del bies, con derecho de la tela, y hago borde con borde. Voy a arrancar en esta curvita, que es un poquito más pronunciada. Borde con borde, y agarro con alfiler. Y así sigo, borde con borde, sigo acomodando. Lo mismo acá. Borde con borde. Bien. Ahí vamos. Y ahí. Voy a cortar el sobrante del bies, que lo puedo usar para otra cosa después. Ahí vamos. Bien. Y ahí yo ya lo coloqué, obviamente ustedes seguirían, pero queda así levantadito, obviamente porque está en curva. Lo que yo tengo que hacer es pasar una costura recta, justo por el doblez, donde está marcado mi doblez del bies, justo por ahí paso una costurita recta. Vamos a ver acá. Saco el prensatelas, y en este caso yo lo voy a coser con el común. Coloco. Prensatelas común. Y voy a coser. Arranco, por ejemplo, ahí. Clavo aguja. Y seguimos. Hago un poquito que no se me salga la costura, y sigo haciendo coincidir borde con borde. Si tienen que girar por el tema de la curva, dejo clavada la aguja, levanto si necesito el prensatelas, y muevo la pieza. Cada uno esto lo va acomodando, según como lo necesiten. Ahí levanto un poquitito, acomodo, doblo, y sigo. Sin hacer frunces en la tela, nada. Seguimos. Dejo clavado, acomodo, bajo. No se me tiene que fruncir. Bien. Bien, ahí yo ya terminé. ¿Ven? Cosí justo por el doblez. Y acá lo que voy a hacer, para evitar que cuando yo de vuelta me quede como globos, voy a hacer piquetes, que son pequeños cortecitos, que pueden usar el mismo cortahilos, o si no la tijera, por toda la curva, más o menos a un centímetro de distancia. Entonces, estos piquetes, lo más cercano que se puedan a la costura, obviamente sin cortarla, con cuidado, pero lo más cerquita que puedan, mejor, porque va a ayudar a que tome la formita de la curva. Vamos haciendo los piquetes. Bien. Otro, todo por la curvita. Por ejemplo, si estuvieran haciendo una pieza toda redondeada, van haciendo los piquetes por todo el contorno, ¿sí? Más que nada en las curvas. Ahí te preguntan, Marti, si se puede usar el pie, el prensatela de cinta al bies, para coser en las curvas. Sí, 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 se puede. Sí, sí, sí. Es más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos esta opción de darle los piquetitos, ¿sí? Por ahí se los pueden dar antes, aunque sea la tela en el bordecito, va a ayudar un poco, pero bueno, sí, se puede. Yo en los cuellos, por ejemplo, lo coloco con el prensatelas, ¿sí? Y puedo, puedo bien. Hay que ir como vimos antes, colocando la tela, moviendo, sí, pero se puede. Sí, sí, sí. Es más complicado, pero sí. Bien. Ahí ya hice los piquetes, y ahí voy a dar vuelta ahora sí mi bies, y lo voy a terminar de cerrar. Sí, dejando este doble es listo, tapo, y ahí agarro con alfileres. Sigo haciendo lo mismo. Sí, acá. Ven que ahí yo estoy doblando manual, entonces puede pasar que doble un poquito más de adelante que de atrás, ¿sí? Por eso el prensatelas está bueno, porque dobla siempre de un lado y del otro de la misma manera. Pero es fundamental que para las curvas se acuerden de hacer los piquetes. Parece una pavada, pero es lo que ayuda a que después quede perfecto. Ahí vamos. Y el último acá. Y ahí simplemente lo pisamos con una costura recta, y después obviamente lo planchamos. Pero ven que no queda ningún frunce, que a veces puede pasar, sino que ya va quedando bien prolijita la curva, además de que esto obviamente le falta plancha. Siempre que usen el bies, sean prolijas con esto de ir planchando si necesitan, si ahora cuando veamos de las esquinas también, hay que ser bien prolijitas. Y ahí cosemos con recta, más o menos a medio centímetro, o incluso menos del borde interno, no del borde externo, sino que del interno. Ahí voy cosiendo. Yo lo hago bastante pegadito, pero bueno, esto lo decide cada una. Ven, ahí va quedando. Yo acompaño. Sí, la formita, si necesito, dejo clavado y levanto, como vimos antes. Ven, ahí va quedando perfecto. Obviamente esto va con hilo a tono, yo lo estoy haciendo así, a propósito, para que a ustedes se les vea bien. Ven, y ahí queda. Le damos una planchadita, para que termine de quedar perfecto. Espera que lo muestro más arriba. Ahí va. Y ahí queda colocado en curva, ven que no hace ningún frunce, ni nada. Voy a acercar un poquito. Sí, ahí está. De adelante y de atrás. Sí. Bien. Esto para curvas. Vamos ahora con las esquinas. Este es más, sí. Más paso a paso. Voy a hacer primero el bies. Como hice antes, lo mismo. Lo voy a introducir, el revés para arriba. Y ahí con el cortahilos, me ayudo que comience a salir. Ahí arranca a salir. Y voy planchar. Ahí va. Siempre es ideal que empiecen con menos temperatura, y si necesitan, después se las suben de ser necesario. Pero cuidado, que te las planchan. Generalmente, las planchas traen, acá una ruedita donde yo veo la tela, pero bueno, está bueno igual siempre chequear. Si necesitan un poquito más, después vuelven, igual ya la marquita la tienen. Así que eso está bueno. Que tengan la marca. Sí. En las telas de punto, en una tela, en un algodón finito, a mí me costó muchísimo hacerlo. ¿Se le puede poner a presto, por ejemplo? Le pueden poner, si quieren, un poquito de entretela, o una entretela bien finita, que no sea gruesa, les va a quedar más durito. Eso sí, lo que es el bies. Pero sí le podrían agregar, ¿qué te costó? ¿El tema del planchado o el armado? ¿Qué fue? El hecho de que saliera, bueno, porque dice que la tela es más babé, entonces costaba más caro, y cuando lo planchabas no se marcaba lo suficiente. Yo había pensado, lo compré, a presto para ropa. Lo que pueden hacer, por ejemplo, acá a mí no se me dobló, pero sí tengo marcado el doblez. Lo que puedo hacer, una vez que ya saqué, le paso solo de un lado, primero, apoyo un poquito más de tiempo, sí, y, como que le refuerzo, y voy del otro y hago lo mismo. ¿Esta es una tela de puro? Voy de este lado, y arrojo. No, esta es una tela plana, pero estoy con la temperatura bajita, si se lo voy a poner más fuerte, si quisiera, y ahí me lo va a marcar más, pero bueno, hay que tener cuidado con no quemarlas, las telas. Ahí va. Bien. Vamos para la esquina igual. Para lo que voy a mostrar, que aunque sea marcado el doblez, ya a mí me sirve. Bien, voy a correr esto, otra vez, ahí vamos. Tengo la esquinita. Lo que tengo que hacer para la esquina es empezar, si por ejemplo yo lo voy a colocar acá, arranco, y coloco lo mismo, enfrentando derecho con derecho y borde con borde. Agarro con alfiler, y acá voy a coser, hasta dejar acá la medida que tenga la pestañita esta. Si yo acá marqué el doblez, tengo que medir esta pestaña, y según lo que mida, dejar acá esa medida. Entonces, agarro el centímetro, o la cuadra, lo que sea, mido. A mí me mide un centímetro, ¿sí? ¿Qué pasa? Si es un bies mucho más ancho, puede medir más. Entonces, yo voy a coser hasta dejar acá un centímetro. me lo voy a marcar. Ahí. Entonces, yo sé que hasta ahí tengo que coser. ¿Sí? Hasta esa marquita que yo hice. Bien. Voy a la máquina, entonces, y coso el primer lado, hasta dejar un centímetro sin coser, que es la medida que tiene mi pestañita, que la pestañita es la que dobla para adentro. ¿Sí? Bien, arranco con eso. Acá vamos a ir y volver de la máquina, ¿sí? Porque hay que ir haciendo las costuritas de a poco. También cosemos lo mismo que antes por la marca, ¿sí? Del doblez bajo. Acuérdense coser dejando el centímetro, ¿sí? Yo acá tengo la marca ahí. Bien, ahí. Y ahora doy para atrás. Bien. Saco. Les muestro. Ven que yo cosí, pero acá dejé el centímetro sin coser. Bien. lo que voy a hacer ahora es doblar hacia afuera, hacia la derecha el bies, haciendo coincidir el borde del bies con la esquinita. Ahí. Ven que coincide el bies con la esquina. Justo. ¿Sí? No es que lo doblo ahí, que por ejemplo ahí no está coincidiendo, sino que me coincide justo el bies con la esquina. Y acá lo pueden planchar, si quieren, o algunos bies son duritos, entonces con pasarle la uña sirve y ya queda marcadito. ¿Sí? Y ahí vuelvo, un poquitito menos, ahí, que coincida perfecto, ¿sí? Con la esquinita. Vuelvo a doblar esto para este lado. Y acá me tiene que coincidir, dejando el otro doblez que insisto, lo pueden marcar con la plancha, me tiene que coincidir este borde con el borde de la tela y el borde superior con el borde superior de la tela. ¿Sí? Repito por las dudas. Entonces, porque esto se hace toda la vez porque después tenemos que coser, ¿sí? Yo tengo ahí, doblo hasta que me coincida la puntita del bies con la puntita de la tela, una vez que esto yo ya lo hice, doy vuelta a la tela para que sea más cómodo y la doy vuelta para este lado. Y ahí voy a agarrar haciendo coincidir borde con borde y borde del doble superior con el borde de la tela. Y ahí agarro con alfileres. De este lado, ¿sí? Que también voy a pasar justo por la marquita de doblez que yo tenía. Sigo. 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 La blusita ahí. ¿Ven? Y a mí me quedó así y entonces yo ahora voy a pasar una costura por acá. ¿Sí? Por este lado. Recta también. Por ahora vemos todo igual. Arranco en la esquina. ¿Sí? Arriba de todo. Doy unas puntaditas hacia atrás para que no se me safe y sigo. Ven que yo hago coincidir el borde con borde. Sí. Acuérdense. Y arriba también. Sí. Coincide. Bien. y acá ya tengo armada lo que es mi esquina. Lo que tengo que hacer ya sencillamente es dar vuelta y acomodar el bies. Yo lo voy a doblar por la marquita que tenía y empiezo a acomodarlo. Ahí llegar a la esquina también ayudo a la tela y termino de acomodar. Si quieren acomoden primero de este lado. Pero van a ver que les va a quedar perfecta la esquina. Ahí. Las tenés todas calladas Marti. ¿Qué pasó? Muy concertadas. Y en la esquina lo que te va a hacer es tirar como hacia un lado el doblez y después por encima terminar de doblarlo. Esto lo acomodan con las manos. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, lo acomodan. Van a ver que se acomoda y ahí ya les queda la esquinita perfecta. Así tiene que quedar. A ver si me acerco más para aquel lado. Ahí, ¿ven? Si se ve el piquito así les tiene que quedar este vértice justo en la esquinita. Es una materia difícil por eso estamos calladas. Claro. ¿Qué pasó? ¿Iviernes? Hola, pido disculpas porque tuve un inconveniente y no me pude comunicar antes. No, no hay problema Mavera. entrar antes. Ya me llamaba la atención que no estabas en la reunión. Bien. Atrás se tienen que fijar también que el doblez les quede perfecto. Esto lo acomodan con la unita para adentro lo van acomodando. Van a ver que cuando lo hagan se dan cuenta pero ven que a mí el de atrás también me quedó así. Sí, se ve perfecto. Se cortó, puede ser. Quedó tildada. A ver, vamos a esperar dos segundos a ver si se destilda. No, estoy acá, aparezco acá en la compu. A ver, sí, ahí sí, ahí estás en la compu. Sí, ahora sí. Porque ahí cambio el wifi a ver si no aparezco acá en la compu. Sí, ahí se te ve bien. Estoy acá. Bien, esperen que cambie el wifi un segundito porque a veces son medio mal. Pero bueno. Y en todos lados. En todos lados. te digo, acá está el wifi. Ay, sí, 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 sí. Bien, ahí está, ahí estoy conectada ya. Bien, vamos a volver a probar. Ahora sí me parece. Ahora sí me parece. Ahí va. Esperen que, a ver. Ahí estamos. Ahí se ve bien. Sí, se ve bien, Marti. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí ya pasó la costurita. Lo mismo que les dije antes. Lo más pegadito al borde de abajo. Sí, no al borde de afuera, sino que al borde interno del bies. Lo más pegadito que se puede. Voy a ir un poquito lejos, lo voy a hacer un poco más pegadito que queda más lindo para mí. Bien, voy a la esquina. Despacito, sí, no hay que ir apurados. Acá, yo siempre prefiero cuando llego a la esquina hacerlo manual, sí, para que no se me vaya a cualquier lado. Ahí llegué justo a la esquina, giro, ven, dejo la aguja acá, levanto el prensatelas, vuelvo a bajar y ahora voy para el otro lado. Ahí vamos. Vení, ahí les queda la esquinita. Ahora se los voy a mostrar bien en detalle igual. Bien. Obviamente esto continúa, sí, yo, porque les muestro un pedacito nomás. Bien, ahí queda, esperen que me miro en la compu para ver si están mostrándoles bien. Ahí ven, sí, la esquinita, perfecta. La esquinita, perfecta. Lo dobles hacia allá y atrás, también perfecta. Así les tiene que quedar, sí. Es acomodar la parte de atrás para que también les quede bien justito y no les quede fasado, sí, queda súper prolijito para un mantel, para una prenda, para lo que sea, sí. Bien. Nos queda el último que es escote en B o esquina invertida, que a ver si me sobra algún pedacito, con este me va a servir. Bien, yo acá ya tengo un bies, sí, listo, si no también lo podría armar. Lo que voy a hacer, como si yo lo voy a colocar acá, lo voy a doblar a la mitad, dejando las pestañitas para mi lado, sí, para afuera, o sea, el revés hacia afuera. este es mi derecho, este es mi revés. Lo doblo a la mitad, y ahora voy a colocarlo justo por debajo de este vértice. ¿Ven que? Quiero chicar ahí un poquitito, ahí va. Lo coloco por atrás, fíjense, ahí lo voy a ir acomodando para que lo vean, y tengo que hacer coincidir el vértice, sí, de mi escote, con el centro, y las dos puntas del bies con los dos lados, sí, que tiene esta tela. Entonces, voy acomodando, yo ahora igual les hago un zoom para que lo vean. Sí. No se escucha, Marti. Te quedaste sin sonido, Marti, sin querer. Ahí. Ahí sí. Sí, sí. Abre por ahí tocado. Ven, ahí me acerco, voy ahí, ven que tengo el vértice justo en el centro de las dos solapitas de mi bies, y cada punta del bies coincide con la punta del otro lado. ¿Sí? Así es como yo lo tengo que hacer, y está doblado. Ahora, voy a agarrar el lápiz, tiza, lo que usen, y voy a dibujar esta B corta, este triangulito. Lo dibujo, márquenselo bien, sin miedo, en el bies. Como dibujo justo el vértice, y ambos lados. Ahí vamos. No sé si se va a ver, pero bueno, ahí está dibujado en rojo. Sí, a ver si puedo acercar ahí. Sí, ahí está dibujado un poco en rojo. Sí, justo la luz no ayuda mucho y es medio oscura la tela, pero está dibujado. Entonces, yo voy a sacar esto, voy a dejar esto doblado a la mitad, sí, sin moverlo, y voy a pasar una costura recta que va a ir desde este vértice hasta el centro, desde el centro hasta el otro vértice. ¿Sí? Si se les dificulta empezar a coser de una de las esquinas, pueden empezar del centro y van hacia un lado y después vuelven al centro y cosen hacia el otro. Ahora lo van a ver igual porque estoy cosiendo con blanco. Yo arranco en la esquinita. Ahí. Voy a sacar el alfiler para que no me moleste. Llego, acá hay que ir re despacito, sí, porque si no se van a pasar enseguida. y ahí vuelvo y vengo a la otra esquina. Ahí les muestro cómo les tiene que quedar. ¿Ven? Ahí está la costurita blanca, ahí se ve. ¿Sí? ¿Ven? Que yo hice justo la B corta igual a mi corte. Tal cual. Bien. Ahora lo voy a cortar todo este sobrante de tela, ¿sí? Lo corto, que yo prefiero el corta hilos porque es más preciso, sino una tijera. Corto lo más pegadito a la costura que pueda, con cuidado. Ahí vamos cortando despacito, sí, ojo con cortar la costura. Bueno, anilitos para todos lados, pero bueno, tiene que quedar bien prolijito. ¿Ven? Ahí les queda. ¿Ven que yo ya ahí ya me quedo abierto? Ya se ve que corté la esquina. Lo que voy a hacer ahora es abrir y acomodar como si fuera mi escote. ¿Sí? ¿Ven? Ahí y lo voy a planchar. ¿Ven que acá me sobra un poquitito de tela? Esto también lo puedo cortar. ¿Sí? Perdón, ahí se me había trabado. Repito, que yo lo tenía así, lo voy a dar vuelta como armando mi bies, lo voy a planchar ahora para formar esta B, ¿sí? Que me queda acá ya perfecta. Si ven que me sobra tela por ejemplo ahí a mí me sobra un poquito eso se puede cortar también con mucho cuidado van recortando ¿sí? Todos los sobrantes que vean que molesta lo van cortando hasta que quede prolijito y ahí lo planchan. Lo planchan ya dándole la formita ¿sí? De bies pueden planchar primero como aplastando esa esa costurita si quieren ven ahí yo ya lo armé y con la plancha ojo los dedos obvio le voy a dar ahí ven que ya queda mucho más asentado voy a continuar hacia los lados vuelvo al pico ¿sí? Lo voy aplastando bien bien aplastadito y después voy también hacia el otro lado que me quede ya ahí ya les queda formado ven el bies y lo único que tienen que hacer es colocarlo y este se coloca directamente ven hago coincidir el escote con la abertura coloco ahí agarren con una alfilercita insisto que cuando es más grande es más fácil esta es una pieza chiquitita pero cuanto más grande más fácil y después el borde de mi tela tiene que ir en el medio como venimos haciendo siempre hasta ahora con el bies ahí agarro de un lado importante súper importante el tema de la plancha en esta esquina voy del otro lado meto la telita en el medio y coloco el bies y ahí ya les va a quedar ¿ven? queda perfecta la esquina de un lado y del otro no se me sale ningún pedacito de tela por ningún lado y voy a coser ahora el bies obviamente tienen que hacerlo insisto del mismo color del hilo porque cuando yo acá abrí un poquito el blanco se ve pero tiene que ser el mismo color del bies nada más pero más allá de eso queda perfecto bien lo voy a coser sigo igual postura recta pegadita al borde ahí vamos insisto si no les no les tira si no arranca tiran de los hilitos y ahí ayudan a que arranque así ojo en la esquina también ir despacito cuando llegamos justo ahí giramos vamos para el otro lado perfecto y ahí seguimos vamos a ver quién prueba ahora hacer esto queremos ver cómo probaron tal cual yo tendría que haber ido un poquito más todavía más abajo puede ir la costurita pero ven que queda perfecto de un lado y del otro tal cual la esquina y es la idea que puedan hacer lo que quieran insisto que no es lo mismo hacer esquina común que esquina invertida que es lo que llamamos a esto o escote en B es lo mismo pero bueno es distinta la forma de armarlo vimos también la curvita vimos cómo colocarlo que lo perdí bueno el común acá está el que es en recta común con el prensatelas tanto estas dos esquinas no se pueden con el prensatelas obviamente porque no te hacen todo el doblado pero después por ejemplo podrían solo hacer la esquina y después continúan colocándolo con el prensatelas y es una opción si no para la curva y para el recto perfecto para las esquinas si hay que hacerlo manual por bueno todas las medidas que tuvimos que tomar y demás también podrían cortar como yo acá les muestro si vies en telas elásticas para colocarlo en otra tela elástica yo usé esta tela más gruesa usé esta tela más finita pueden usar la tela que quieran lo único acuérdense si es para curvas o esquinas si tiene que estar cortada al bies si es una tela plana si es una tela de punto no tiene que estar cortada al bies si es para una línea recta no hace falta cortarla al bies porque no necesito la elasticidad pero bueno más allá de eso ya habrá una segunda parte porque faltan un montón de cosas por ver pero bueno está bueno como una introducción y ya tienen varias terminaciones que eso está eso está bueno que lo sepan hacer y bien prolijito buenísimo no sé qué les pareció chicas si les pareció interesante si les sirvió hermoso la verdad que lindo bárbaro todo es muy útil voy a aparecer ahora en la concus y me voy de acá de la mesa si aparezco por allá ya ven como explica Marti con la claridad que explica y cómo se ve en las imágenes así que si alguna se quiere sumar a alguno de sus cursos me escribe y están todas invitadas y ya saben que en YouTube pueden encontrar más de 20 clases que ya hemos subido nunca las repetimos a las clases entonces está bueno que las puedan ir viendo porque siempre van a aprender algo nuevo y es muy difícil repetir volver a mostrar lo mismo encontrar el espacio el tiempo todo es muy complicado así que recuerden que la que estuvo presente puede escribirme por privado y decirme si compartió la publicación y participa del sorteo del Prensa Telas que lo voy a hacer más tarde o mañana seguramente mañana a la mañana y bueno escucho sus comentarios a ver qué les pareció así les escucho la voz por lo menos me gustó me pareció me pareció re lindo lo del Escote B yo lo hacía pero de distinta forma o sea que ponía las tiras y después unía el centro en la punta pero así como lo hiciste vos Marti es buenísimo muy muy bueno me encantó bueno a mí está todo excelente quedó bello bellísimo me encanta me alegro mucho sobre todo que les sirve que lo puedan explicar para mí también que soy principiante en todo esto la verdad que lo explicaste muy bien fue muy preciso así que gracias bueno me alegro un montón chicas que les haya servido ahora llevaron a la práctica yo lo veía y me parecía dificilísimo y bueno todavía me parece difícil porque yo también me estoy iniciando y entonces tenemos que pero después de a poquito está bueno que se vayan haciendo de las herramientas porque si no tienen las herramientas no van a poder hacer todo esto o sea comprarse de poquito el biesmaker el prensatela de cintanilla regulable o el otro o sea tener el cúter tener la mesa de corto o sea de a poquito ir haciendo ser equipo porque sin herramientas es muy difícil trabajar es como si el carpintero quiera hacer el móvil sin herramientas entonces es lo mismo y mucha práctica para mí sí 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 es sentarse yo siempre a mis alumnas les digo por ahí la primera no sale pero a la segunda o tercera sí es normal siempre cuesta más si si estamos recién arrancando pero no con práctica no a ver qué les va a salir yo siempre insisto tengan si tienen dudas la clase a mano el videito a mano y lo van haciendo a la vez que lo ven y eso está bueno ayuda un montón también claro me alegro que les haya gustado sí mucha práctica insistir probar si pensamos que nos va a salir la primera vez de una nadie es así e intentarlo hasta que salga de los errores uno aprende tal cual hay que ser perseverante y darle sí seguro así que bueno chicas hasta junio no vamos a poder hacer la próxima clase gratuita estamos yo justo tengo un viaje en el medio así que a las que están en los cursos las seguiremos viendo a la que quiera sumarse será bienvenida y siempre estamos en el grupo en el whatsapp para contestar evacuar las dudas que les surjan así que les mando un beso y bueno cualquier duda ya saben están grabadas las clases siempre así que si alguna arranca un poquito más adelante las clases que ya se dieron las pueden ver grabadas y siempre insisto que cualquier duda se ve en cualquier clase así que no sí aparte en cada curso participan en un grupo de whatsapp cerrado de ese curso entonces pueden hacerle consultas a la docente fuera del horario de clases y eso está bueno porque cuando uno se sienta y surge la duda pueden consultar y siempre la profesora le va a contestar entonces eso es un plus es un valor agregado a los cursos que es tiempo extra que se le está dedicando fuera de la clase también así que y si comparan incluso los costos con otros cursos que se están dictando estamos muy buen precio en relación a lo que hay en el mercado para el nivel de cursos que estamos dictando y bueno para los profesionales que están dictando los cursos y la preparación que tienen así que bueno las esperamos a la que quieran con la consulta que quieran se las evacuamos y mañana hago el sorteo y se los subo al grupo gracias un beso grande chicas muchas gracias besos a todas un besito nos vemos en un mes un beso un buen fin de semana para todas bueno gracias chau 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 chau